Hola, hola. En este tutorial te voy a mostrar cómo realizar esta cajita paso a paso en Print & Cut de Cricut Design Space. Espero que te guste. Te voy a dejar el link directo de Design Space para que puedas realizar tu cajita. Ok, tú vas a recibir este archivo. Esto es para cortarla en una 1 a 8 x 11. Esta en una 12 x 12. Esta es la caja cortada en dos para poder imprimirla. Este es el tamaño máximo de impresión. Cada lado. Esta es la caja también partida pero ya más grande y más cortada para que puedas imprimirla y hacerla mucho más grande. Esta es otra partida para que la cortes en un 12 x 12. Esta es la base de tu shaker. Este frame es opcional. Si quieres lo pones aquí o usas este o no usas ninguno. Déjame seleccionar esto y seleccionar esto. No lo voy a necesitar. Entonces lo voy a esconder para trabajar con esto. Entonces aquí voy a desagrupar. No me interesa. Este es el acetato. Este es tu shaker. Este es el shaker. La base. Ahí es que tú vas a construir esto. Vas a doblar todas las lengüitas, todo esto. Y después el acetato lo pones encima. Entonces ese va a ser tu shaker. Este shaker tú lo vas a pegar aquí detrás. Pasarlo para adelante. Tú lo vas a pegar ahí detrás. Entonces así te va a quedar. Y eso es todo. Entonces vamos ahora. Para que tú veas. Esto te quedaría así. Y ya. Así de simple. Eso sería todo. Vamos a diseñarla. Remember. Every time you want to resize. You have to group everything. Cada vez que tú quieras resize. Agrandar. Cambiar el tamaño de una caja. Tienes que agrupar absolutamente todos los elementos de la caja. Y luego. Pues agrandas. Pero todo junto. Porque si no. No te va a quedar. Pues tu cajita. Con sus dimensiones correctas. Entonces vamos a decir. I'm not going to use this. Yo no voy a usar esto. Yo no voy a usar esto. Yo solamente voy a usar. Te voy a dar. Esto. Porque yo quiero imprimir. So. I'm going to put it like this. ¿Cómo va? Porque le quiero dar un pattern. Let me show you how you put your patterns inside. Tú te va aquí. Upload pattern. You can browse. Por aquí. Tú puedes buscar por aquí tu cosa. O tú puedes. Yo estoy usando ahora mismo estos papeles. Miren. Miren qué belleza de Creative Fabric. Yo te voy a dejar el enlace. De estos hermosos papeles. Mira. Oh my goodness. Bellísimos. Entonces. Para tus patterns. Tú coge ahí. Le das a Save. Puedes poner los colores que quieras aquí. Y that's it. Entonces. Cancel. Vamos a volver aquí. Miren qué belleza. Yo estoy enamorada de esos papeles. Y voy a estar usando también estos corazoncitos. Miren qué belleza. De Creative Fabric también. Te voy a dejar el enlace. I love. 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 Creative Fabric. Love. 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 So. La pongo together. Para ver cómo me va a quedar. Selecciono. Aquí voy a seleccionar solamente las capas. Las bases. Que es aquí. Presiono Shift. Y aquí. So. La tengo las dos seleccionadas. Aquí me voy donde dice. Feel. Y le doy a Print. Eso significa que yo quiero que se me imprima. Luego me voy aquí. En la cajita del color. Y le doy a Pattern. Entonces vamos a decir. Que yo quiero. Este Pattern. Editarlo. Lo puedes poner más grande. Mira. Ahí se te va cambiando. Lo puedes poner más grande. Más pequeño. Lo puedes aquí. Flip it. Lo puedes rotar. Todo. Como tú gustes. Entonces vamos a decir que ahí te gustó. Pues ahí te quedó. Y. Procedemos a nuestra arte. Yo quiero. Que esto adentro sea blanco. Este es el acetato. Yo no quiero eso. I don't wanna. But I wanna use this. To make. Mira. Yo quiero esto. Para hacerle un marquito un poquito más fino. Para ponerle ese borde. Porque no lo quiero tan grueso. Yo quiero un marquito. Finitico aquí. Entonces vamos a hacerle eso. Tiene varias formas. Puedes copiar. Quitar el contorno. Y coger este cuadro. Or. Tú puedes. Recrear ese. Rectángulo. Más o menos. Así. Lo recreas. Lo duplicas. Entonces vamos a hacerle un poquito bigger. Center. Más o menos. Center. Así. Ok. Vamos a decir que más o menos. Sí. Slice. Porque yo quiero esto. Sí. Eso. Lo borro. Esto lo quiero blanco. El acetato. Y mi marquito que va ahí. Alright. Esto va a ser gold. Como un. Ah. Metallic gold. Let me. Ah. Yo no lo voy a imprimir. Con acores. Pero. Para tener una idea. De cómo va a ser. Mi color. Yo le voy a dar. Un acetonito. Para saber que es. Metallic gold. Que yo lo quiero. Ok. Vamos a decir que es. Entonces se va allá arriba. Entonces ahora yo quiero. Agregarle. Los corazoncitos. Entonces vamos a buscar. Los corazoncitos. Ah. How you do this. Esto yo lo cojo de aquí. No. Vamos a ver. De aquí. Los corazones. Te vienen en diferentes formatos. Son sumamente completos. Para subirlo. Le das aquí. Y. Haces lo mismo. Sube el que tú quieras. El SPG. O el PNG. En este caso yo estoy usando el SPG. ¿Por qué? Porque. Si te fijas lo que yo voy a hacer. Te vas a dar cuenta. Por qué lo quiero SPG. Y no PNG. Porque yo quiero usar estos corazones. Como parte del shaker adentro. Entonces para tener estos corazones. ¿Verdad? Yo tengo que. Poner. Uno. Y el otro. Del otro lado. Para que sean como. Como el conferi que va adentro. Entonces yo tendría que pegar. Un lado. Y pegar el otro lado. Pero para eso. Yo tengo que flip. Flip. Voltear la imagen. Si yo volteo. Una imagen PNG. Va a tener la letra aquí. Pero se va a voltear la letra también. Pero. La SPG. Viene en capas. Layers. ¿Verdad? Entonces esa layer. Tú la puedes voltear. De. Desagrupar. Voltear. Y te queda tu letra derecha. No sé si me explico. Lo vas a entender en un momento. Déjame mostrarte. Déjame mostrarte. Vamos a entrar esto. Son los que yo voy a cortar. Para entrarlo dentro de mi shaker. ¿Cómo lo hago? Un corazón. Duplico. Porque este lo tengo que pegar a este atrás. ¿Qué pasa? Que si yo lo pego así tal cual. No me va a quedar. Porque el corazón. Si te fijas. De este lado. Es diferente a este lado. No es como un círculo. Un cuadrado. O un corazón regular. Este tiene como esta cosita aquí. De volumen. Que si yo lo pego. Normal. Como me lo imprime. No puedo. Porque me va a quedar. La imagen. Aquí. Una. Encima de la otra. Y se me va a ver del otro lado blanco. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero voltearlo. Pero ¿qué pasa? Si tú le das flip. Así. La letra. Te queda doblada. Entonces. No es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Por eso cogí la SVG. Y no la PNG. Un group. Aquí. Mira como esto viene. Esto viene en una capa que. El contorno. Esto tiene un contorno. Yo no lo quiero. A ver. Eso es aire. Se le to back. Se movió. Se movió. Don't move. Aquí. Back. And. Selecciono. Esta y esta. ¿Sí? Esta. Y esta capita. Las dos. This one. Y. This one. Entonces. You can group it. Y ahí. You can flip it. Then you send it to back. And there you have. You have. Eh. Se movió un poquito. Don't move. Okay. So. Eh. The group. Aquí. O sea. El group. Send it to back. Y ahí tú tienes. Mirror. Pero. No your letters. Las letters están. Perfectas. Entonces. Ahí las tengo. Que cuando lo pegue. Va a pegar. Perfectamente bien. Cuando lo pegue. Volteado. O sea. Este va a estar. Volteado. Esto aquí. Va a estar del mismo lado aquí. O sea. Que van a. A quedar perfectos. Espero me haya dado a entender. Entonces. Para esto aquí. Yo quiero hacerle. Como una fusión. Aquí. Como dos corazoncitos. Déjame entrar. Los. Eh. En. PNG. Este. Le da complex. Para que no pegue a ningún color. Y. El otro que dice. And yours. Depende. Ok. Entonces. Vamos a trabajar con estos dos. Recuerda. Recuerda. Tú tienes que hacer esto. Solamente. Si tú quieres hacer. Los confetes ahí adentro. Como ponerla. Como. Parte de tu shaker. Adentro. Como esto es de papel. El otro lado va a ser blanco. Entonces. Por eso es que tú le vas a pegar este lado. Le vas a pegar. Esto atrás. Y así va a ser. Una sola. Dos caras. Pero con. Con print. Pinteada. Las dos. Que digan lo mismo. Si no. Si tú no vas a usar eso. Tú tienes que hacer este paso. Entonces. Estas dos PNG. Yo la quiero. Like this. Go back. Baby I'm yours. Like this song. Como la canción. Me encanta esa canción. De. La canción de Cousy. La va a ver. Yeah. La pongo ahí. But I want it. Mira. Yo lo que quiero es. Que esto. Sea part of the box. Que la. Que la cricón me corte. Todo esto aquí. Todo esto aquí. Pero quiero mi corazoncito. Tú puedes. Imprimirla así. O puedes. Imprimirla sin las letras. Pero. En este caso. Déjame. Detach. Selecciona tu. Cajita. Y tus corazones. And then you. Select. Yo una flat. Y te queda así. ¿Sí? If you don't want to print. This. Si tú no quieres imprimir esto. I mean. If you don't want to. The letters. Tú puedes hacer así. Select. Shift. Select. Well. And you're going to have this. Yo sechado. Okay. Then you can go back here. Tú puedes venir para atrás aquí. Pattern. And you can put your pattern again. Okay. Y te queda something like this. But I don't want it like that. I want it. Like this. Aquí. Go back. I need to attach this. So aquí. I forgot to copy this. Ya. Okay. And then. Let me attach. Entonces después. I'm going to put this on top. Yo voy a poner eso. On top. Arriba. Como con dimensión. Maybe. Three layers. Aquí. Like that. ¿Sí? Later. So I think that's how I want it. With this. Adentro. Like this. Yo quiero esto así. Así es que yo lo quiero. Y. Ya. Entonces lo corazoncito. Adentro. Más pequeñito. Que van a ir adentro. Vamos a printer. Y lo vamos a cortar. Entonces ya tú sabes. Tienes que volver. Tienes que hacer. El flip. Sin las letras. Sin las letras. Para que cuando. Lo volte. Lo puedas leer. Y eso es todo. Vamos entonces. Y eso es todo. Y eso es todo. So the click is going to cut it here. Here, 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 here. There. Entonces. Vamos a decir. When you do this. When you finish with your hearts. Ejemplo. Cuando tú termines con tu corazoncito. Tú vas a agarrar. Square. Una. Y le vas a quitar el candado. Le vas a poner el límite. De. De Krico. El límite que Krico te deja. Que es. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. Esperemos en Dios que cambien esto ya. Que no nos den tantas limitaciones. Que el límite sea mi printer. El tamaño de mi printer. Entonces tú pones todas tus cositas aquí. Tú las entras. Tú las organizas todas. Y ese va a ser. El límite. De tu impresión. El tamaño de tu. Y ahí te das cuenta. Lo que te cabe. En una hoja. Para imprimir. Entonces vamos a decir que tú quieres. Ah. Sí. Entonces vamos a tener este. Entonces tú le pones otra aquí. Y ahí tú vas llenando. Porque hay veces que te lo da. Te lo ponen dos hojas. Y se gasta mucho material. Y ahí tú sabes tu límite. Tú llenes tu hoja. Así que te va a quedar. Y después tú. Atachas todo. Y ya. Es cuanto. Vamos a imprimir esto. Y luego nos vemos en el ensamblado. ¿Ok? Esto aquí. Tú lo puedes hacer también con una silueta. De una muñequita. O algo así. Así que también. Se ven bien bonitas. Aquí. Con el acetato ahí atrás. Se ve bien. Bien preciosa. Entonces vamos a decir que vamos a imprimir. Ok. Entonces. Le doy aquí a enviar para el printer. Yo voy a imprimir. A imprimir estas dos. Vamos a cortar esta. A cortar el acetato. Y el. Esto. Porque ya los corazoncitos yo lo imprimí. Fíjate aquí. Aquí yo puse estas. Los corazones en el medio. Para no desperdiciar material. Para que me lo imprima ahí mismo. Y no me lo ponga en una hoja separada. Entonces aquí le doy a enviar el printer. Aquí. Esta la voy a imprimir en un papel fotográfico. Yo tengo la IC en un fotográfico. Y en una cardstock. Para que tú veas la diferencia. Aquí le damos. A imprimir. Audio Jungle. Entonces. Si tengo una mat. Que no tiene mucho. Mucho pegamento. Pues yo uso tape. Masking tape. Cualquier tape. ¿No? Para poder asegurar. Nuestros lados. Y que no se nos mueve el proyecto. Que no se nos mueve la hoja. Porque entonces nos va a cortar mal. Ya te muestro. Algo así. Algo así. Entonces. Aquí. Selecciono el material. Aquí me dice. Esa double scoring wheel. A mí no me gusta. Entonces yo la cambio. Por esta. Por la single. Si tú no la tienes. Es la scoring wheel. Tú puedes usar el stylus. Le das a aplicar. Entonces. La primera. Que vamos a usar. No es la blade. Es la scoring wheel. Que con esa es. Que ella no va a hacer. La. ¿Cómo se llama? La. El doblez. Entonces mira lo fácil. Con una sola mano. Yo estoy grabando con una mano. Y con la otra haciendo esto. Quitas tu cuchilla. Pones esta. Así. De ese modo. Sostienes aquí. Con estos dedos ahí. Cierras. Pones tu cuchillita. Y la pones ahí. A un ladito. Entonces ahí le das. Al. Cricut. Cuando te dé la muerta se registra. Ella va a verificar. Que tú le tengas. Esa. Herramienta que tú le dijiste que ibas a usar. Que sea la que tú tengas ahí. Cuando ella verifique. Empieza el corte. El corte. En este caso. El. La marcación. La marcación. De doblez. La marca de doblez. Te la va a hacer. Con la escuribuera. Tú podrías usar tu stylus. Como yo te dije. Pero. El stylus. No le hace muy fuerte. No la marca muy fuerte. Pero a mí no me gusta. El doble. No me gusta. Para nada. Entonces aquí me dice. En la pantalla me dice. Que cambie. Ahora. A la. A la blade. ¿Verdad? A la fine point blade. Esa es la que. La regular. Entonces vamos a cambiarla. La tenemos aquí a un lado. Sin mover. Sin darle a nada. Tú simplemente vienes. Quitas. Y pones aquí. Yo sostengo. Mira como yo lo hago. Con este dedo. Yo sostengo aquí. Y voy entrando aquí. ¿Sí? Y cierro. Y le doy. A la sede. Y ya ahí. Ella va a verificar. Que es verdad. Deja ver. Decime algo de verdad. Me puso la que es. Verifica. Y te empieza su curso. Entonces aquí. Ya tenemos nuestro primer lado. De la caja. Vamos a poner a un ladito. Vamos a seguir. Ahora. Imprimiendo la segunda aguja. Entonces aquí. O de nuevo. Necesitamos nuestra. Escorting wheel. Si usas el stylus. No tienes que cambiar absolutamente nada. Porque el stylus va aquí. Lo cierra. Y él hace las cosas ahí mismo. Junta. Voy aquí. Y ahí se fue. Audio jungle. Voy aquí. Voy aquí. Ok, entonces ahora Lo que vamos a cortar es el acetato Aquí lo cambio Acetato Y aquí le doy a más Así me lo corta mejor a mí También tú le puedes cambiar eso en los series En la máquina Aquí cambio mi material porque no es acetato Y ya finalizamos Pues ya cortamos nuestra caja Vamos ahora a ensamblarla Ok, entonces vamos a decir Ya tú cortaste tu corazoncito Lo que yo te decía Lo que yo te decía Que tienes que Este uno derecho Y el otro Con un mirror Pero sin doblar la letra Cuando hay letra Tienes que tener cuidado Mira, si hubiese sido Si hubiese sido un corazón Regular Un círculo No tendría que haberlo volteado Porque hubiese sido del mismo tamaño todo Pero al este tener esto aquí Como un Mira Un bordecito Si lo pongo los dos iguales No me da Entonces Queda ese bordecito como afuera Entonces Como más grande Tú puedes hacer las formitas que tú quieras Y listo Recuerda que si tienes palabras A la hora de tú voltear tu forma No voltees la letra Porque te va a quedar entonces Doblada Doblada la letra Y te queda ya así Sucesivamente vas Haciendo todo Vamos a completar Este foil De aquí Este es Este De Kriker Me encanta Y pues te voy a dejar también En la cajita de descripción Todo lo que usé Para hacer esto Entonces Vamos arriba Ya cuando Cortamos todo Mira Esta es en papel fotografía Papel fotográfico Ve que tiene como un shine No sé si se va a ver ahí Pero Este es En Papel Carstock Que este es un carstock Mate Que también está bonita No importa No tienes que hacerla Obligatoriamente En Papel fotográfico Entonces ya vamos a decir Que cortamos Vamos Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Lo más sencillo Llevarte de tu línea de doblez Y doblar Audiojungle Audiojungle Entonces ahora vamos a armar El shaker Este es tu shaker Simplemente vas a respetar Las líneas Jamal Tras Vuelve подум devastas Kuya El Tu 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 Survio Tu Ter Tu oku Esta Tu ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces primero tenemos que decidir qué le vamos a poner aquí adentro. Tú le puedes poner lo que tú quieras. En verdad, tú puedes ponerle piedritas, pelitas, lo que te dé la gana, ¿no? Un sinnúmero de cosas. Pero resulta que yo voy a hacer algo un poquito diferente. Y adivina qué le voy a agregar. Ajá. Le voy a agregar estos dulcitos de corazón. Estos dulcitos... Que son, bueno, pues estos. Estos que tienen un mensajito. Yo los hice de papel. Recuérdate que los cortamos. Y te enseñé, pues, pegándolo. Tú ves. También se lo puedes poner de papel. Pero yo se lo quiero poner de verdad. Voy a poner uno de verdad a esta. Y los de papelito a la otra. ¿Qué te parece? Para ver cómo se ven. Aquí tenemos... Estos tipos. Estas que ya yo veo que no me gustan. Vamos a ver si estas son más bonitas. Estas no me gustan mucho. Estas son tan bonitas. Bueno, menos feo. Menos feo que estos. Antes lo hacían más lindo. Pero vamos a cogerlos que estén enteros. Que no estén rotos. Estos creo que son la mejor opción. Porque no tiran con un cepolvillo. Estos son como... Chato. Tuve. ¿No podríamos ligar? Pero diría que sí. O simplemente... Le metemos de estos. Ok, vamos a ver Y ya está conforme En lo que quieres Entonces ya luego te toca Tapar tu shaker Lo mismo, silicón frío O taqui glue No me gusta con Las pistolitas de silicón Siempre te digo en las cajitas No me gustan con silicón caliente Porque el silicón caliente Te seca inmediatamente casi Le das la vuelta Y presionas un poquito Para Que se te adhiera bien tu pegamento ¿Te recuerdas que yo te dije Que si tú querías Mira, si tú quieres No le tienes que echar más nada aquí Poner más nada aquí Pero yo sí le quiero poner Como en relieve Eso podía estar well Que no tenía que verse ahí Eso aquí Pero yo lo puse así Porque como quiera Yo quiero pegar este marco Aquí No sé si está viendo bien Entonces Como te dije Yo voy a pegar esto aquí Y este Tape Y este marco Y lo recolecto Pero ¿Qué pasa? Tú puedes hacer el tuyo propio También puedes comprar El del Doral Tree De la tienda de Adoral Pero También puedes hacer el tuyo ¿Cómo lo haces tú? Con una hojita de foamy De foam Tu tape doble cara De cualquier Grosor Entonces tú agarra Tu tape doble cara Y lo vas a pegar En tu foam Del grosor que tú quieras El foam Entonces lo vamos a pegar aquí Y vas a hacer lo mismo De este lado Lo pega hasta aquí Y entonces lo pega Del otro lado Luego Corta con tu tijera Corta con tu exacto Corta con tu Lo terrible Corta con lo que quieras Y ya tienes Tu tape 3D 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 Oye 3D Tienes tu tape 3D Y ya eso es todo Ahí lo tienes Vamos a Entonces A pegar Este lo vamos a partir En dos Tú le puedes pegar Cuantas capas tú quieras Depende de la altura Que tú desees Lo más importante Es que no se te vea Que no se te vea Por delante Esto El foam Entonces Lo cuadras Y lo pegas Lo cuadras Y lo pegas Ahí te queda Tu limos Entonces Ya cuando Tú tengas Este Pues ya Tú vas a pegar Tu cajita Tienes Tú le puedes regresar Eres Tienes 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 Te ayudas con lo que sea Para darle ahí Para que queden esas lenguitas bien adheridas Ahí bien pegaditas Miren que lindura Me encanta Delicadita Entonces le entra lo que tú le quieras entrar Echamos aquí Alineamos bien aquí Vamos a ponerle la de los Unos de cartón que hicimos Mira Seekers Tú le puedes echar lo que tú quieras Lo que desees Tú vas a hacer un ejemplo de De Frozen Tú le echas cositas que parecen nieve Esa bolita pequeñita Que puedas echarle pompones Lo que quieras Vamos a ligarla quizás con Unas lentejuelitas Unas lentejuelitas Al aire Al aire Este es el que se hornea Este me gusta Tú haces tu bolita La metes al horno Yo cuando la hago con estas Pequeñas Yo le doy 15 minutos En 350 a 360 grados Y quedan bien bonitas Con todo lo que tú quieras echar aquí adentro Pues ya Luego Ya tú viste que venimos aquí Para cuadrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablaba en En otro video De esta tú Que yo no sé si tú la conoces Pero a mí me fascina Te voy a hablar de ella luego Porque hay mucha gente Que ni siquiera saben usarla Y no saben Todo lo que se está perdiendo De verdad Me encanta El Pick Me Up De decirle ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O simplemente se los pega aquí. Vamos a ver si... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!